Que la paz que nos trae y nos da el Señor Jesús, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Tomamos nuestro signo cristiano. Hermanos, se nos tiene que notar en las obras, en las palabras, en los gestos, en la cara. Pero a veces no tenemos un buen día. Pero el signo habla por sí mismo. El signo me identifica con quien soy. Y además al estar bendecido me protege. Señor Jesús, en esta noche te consagro mi vida a ti. Y pido tu especial bendición en aquello que más estoy necesitando. En mi vida personal, familiar, laboral y en especial en mi salud. Concédeme tener el don de sanación. Si estoy sano, gracias te doy. Y si estoy enfermo, un ser querido lo está. Te lo pido, Señor. Libra, sana. Ayúdame que a través de mi vida corra la bendición en aquel que más lo necesite. Tú eres el dueño de la vida, tú eres el tiempo, el dueño del reloj de mi vida. Amo la vida. Dame de tu bendición. Dignifícame, levántame, enséñame a cuidarme sanamente y a cuidar a los otros en el amor de Dios. Y saber que aunque se levante un ejército contra mí, mi corazón no temerá. Aunque estalle la guerra contra mí, no temeré porque tú, Dios, vas conmigo. Sáname. Líbrame, Dios, de toda maligna enfermedad. Bendice mis tratamientos. Dios, ilumina a mis médicos. Sáname con tu poder. Tu milagro es la manifestación de amor sobre mi vida. Amén. Besamos nuestro signo cristiano. Amén. Nos damos la bendición de Dios. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. 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 Cordero de Dios. Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Jesús. Jesús quiere. Hagan esto en conmemoración mía. Felices somos nosotros los invitados a la Santa Cena del Señor. que el Señor nos conceda tener. Amén. Amén. Viniste a su mesa. Compartí con él su mesa. Amén. Feliz comunión. Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom